Tiendas de Aenso, ponednos las pilas. Dejad de traer mierdas de... las mierdas que traéis de... qué granadas es... Tiendas de Aenso, como no empecé a traer tagging, voy a meterle petardos a las naranjas. Pillo variedad de productos, por favor, traed humo, traed granadas pirotécnicas, traed... Bombas nucleares. ¡Cosas! Vamos a hablar de leyes. La tienda... Alvarecho en dos. Eso lo censuras. La tienda de Aenso. O sea, dice... traed granadas, traed no sé qué. La tienda de Aenso de la impresión. ¿Quieres otro M4 genérico de otra marca? ¿Quieres Lancer Tactical? ¿Quieres Saigo? ¿Quieres el nuevo M4 que ha sacado Specna Arms? ¿Quieres este M4 que tiene un cañón que mide 5 centímetros? ¿Quieres el M4 sin cañón que ha sacado Hegel? ¿Quieres esta réplica inventada que no existe que ha sacado Hegel? ¿Quieres esta réplica de Hegel que la culata es a un ángulo de 30 grados? ¿Quieres esta bolsita tan chula con una calavera para llevar bolas? Hola, buenas a todos. En este video vamos a hablar de sus problemáticas relativas a la del Sol. Y vivía con un poquito de hipo también. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Debate a tres. ¿Cuál es mi puta cámara, tío? Esa de ahí. Esa. Es como lo del discurso del rey, que bueno, había una parodia, que ya sabéis que le cambiaron el ángulo. Y se está moviendo de otra rata, ¿no? Como dejaban de cambiarse, ves como empezaba a hablar. Y no sabía qué cámara tenía que mirar. Ay. Vamos a empezar por lo básico. Militar versus PMC. La peor división de equipos que han podido hacer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todos los campos hacen esa mierda? O sea, ¿por qué es tan complicado coger simplemente con las cintas? ¿Puede durar de esa forma? Sí. ¿Te gusta? Qué asqueroso. Me da igual. Ah, por cierto. Cintas, ¿por qué no? Porque son muy llamativas. Pero aquí, ¿pero qué? No estamos jugando al puto escondite, tío. Bueno, para alguien que va vestido de killi, le puede molestar. Yo creo que el terreno de las boinas negras lo hace bien en ese sentido porque te da las cintas y luego, si... Bueno, para empezar tienes que dar la fianza, ¿no? Para que te des la cinta. Y luego ya al final de la partida... Joder, con el puto hijo de mí. Vas a divertir el vídeo. Vas a divertir el vídeo. Y luego, al final de la partida, pues, devuelves la... O sea, te devuelves la fianza y devuelves tú la cinta. O sea que... Bueno, la cinta también tiene unos números para luego chivarse como... Si esto puede ser el muro de Berlín, para chivarse quién es el judío. Quién es el que nos ha entregado la cinta. Y sobre todo el comebola. Es que la división de... Del militar y PMC realmente... Bueno, primero tenemos que definir qué es PMC y qué es militar. Porque hay gente que se cree que PMC es salir de casa con la ropa que lleve uno. Sí, el PMC es ir en maqueros. Que puede pasar, pero que no es esa la definición de PMC. PMC sería private, militar y contractor, o sea, mercenario. Claro, pero que un PMC puede ir perfectamente vestido como un militar. O sea, entendiéndose por militar alguien que va con un camuflaje y toda la equipa encima. Pero es que esa división es absurda. Esto, por ejemplo, en los países europeos, como por ejemplo el Reino Unido, lo que hacen es... Pueden utilizar una prenda de camuflaje, pero la otra tiene que ser lisa. Puede llegar a dar confusión, pero por lo menos es una... Equiparación al poder camuflarte siendo PMC. No solamente ir de verde o ir a lo mejor de un tank o un marroncito. Claro, es que la concepción actual de esos dos bandos es que el bando militar... Joder, lleva... El bando militar lleva prendas de camuflaje y el bando PMC lleva prendas lisas. Prendas de estilo militar, ¿no? Como camisas como... BAT o pantalones en tres, pero de colores lisos. De un verde o de un gris. Y los militares pues todo camuflaje. Esa es la percepción actual de los dos bandos. Pero claro, luego te ves a gente que supuestamente va de PMC, que va a vestir a para jugar a Speedsoft. ¿De colores del arco iris? De colores muy oscuros, de muchos colorichos. ¡Ay, es el puto sojado! Lo ha hecho un 4. Lo ha hecho un 4, por donde... Y claro, es que es una puta mierda. O sea, yo no sé en qué momento se dejó a un lado el boscoso versus árido. Que era una buena división de equipos. Porque más visual imposible. El que va de boscoso es todo verde y el que va de árido es así, va... Ah, no sé hablar. Bueno, al final la división es equipo clarito contra equipo oscuro. Pero ¿qué pasa si no tienes ninguno de esos camuflajes? Hombre, cuando uno empieza la ESO se supone que... Y tú has empezado y no has comprado, yo que sé, has comprado cualquiera que no es ese. ¿Qué pasa? Bueno, hoy por ejemplo... No, compi, es que tienes que venir de PMC. Es que si no... Hoy por ejemplo, han venido... Han venido gente vestida del Python Multicam Black. Y decían que estaban en el equipo de PMC. Y digo, pero si yo estoy viendo tu uniforme de camuflaje. Que sí, que de lejos se ven negros. Pero al final acabo haciendo fuego amigo. Que eso es otra. La gente que no lleva la ropa bien acaba siendo tiroteada por fuego amigo. Tiroteada por fuego amigo. O sea que al final, PMC, más que la idea de llevar ropa lisa, lo que más se asocia a eso es llevar colores negros. Aunque estos sean patrones de camuflaje. Como el Multicam Black o el Cryptec este que es de color oscuro. Así como muy escamoso. Escamoso. Pero claro, es que... Lo que pasa es que eso luego en la sombra se ve oscuro un camuflaje de agua de camuflaje. O sea, como que vayas vestido de traje de chaqueta blanco. Como si fuera esto un... Yo como juego con un uniforme negro y la equipa en Multicam. Casi siempre es como... Ay, es que no sé... Es que parece militar, parece PMC. ¿En serio es tan complicado? O sea... Yo estoy viendo a algo. ¿Vale? Que a lo mejor va como yo. Y va en el equipo militar, por ejemplo. Vale, tío. No sé. O sea, ¿dónde está la duda? Es como... Ven un color que no es el camuflaje. Ya está. La gente se confunde. ¿Por qué? Hombre, yo uso la técnica de que me apunte y le disparo de vuelta. Así que que nadie me apunte porque si no... Ya sabe. Pero normalmente en los primeros minutos de la partida estas confusiones no suelen ocurrir. Porque todo lo que tengas enfrente es enemigo. Porque acabáis de empezar la partida. Pero claro, cuando ya llevamos unos cuantos minutos de partida a la gente le ha dado tiempo a rodear y a todo ese tipo de cosas pues ya empiezan a surgir las confusiones. Porque te ves a uno de tu equipo que se ha adelantado un poquito y a rodear y ahora tú lo ves y le metes un tiro porque no sabe de qué bando es o sospecha de que es del bando contrario. Como me ha pasado a mí. Pero bueno, es que yo creo que al final ¿Cuál diríais vosotros que es el mejor sistema? Proponer un sistema... Ya que no hemos quejado tanto de la percepción de la gente sobre los bancos vamos a proponer nosotros una solución. O vamos a debatirla. Hombre, lo más family friendly es dejar que la gente del PMC se vista como un estalgo de los cojones. Mientras no tenga prendas de camuflaje. Yo dejaría solamente chalecos y cascos de camuflaje. Claro, tú por ejemplo... ¿Eso para qué? Para el PMC. Porque normalmente la gente del PMC suelen ser chavales jóvenes que están empezando a jugar y que no tienen dinero para nada salvo para la réplica, la acertáctica... Es decir, que salvo el chaleco. Dejando a un lado el chaleco, sus prendas de ropa, camisa y pantalón deberían ser de color oscuro. Yo lo dejaría así. A mí me parece, por lo menos, para que juegue todo el mundo. Porque si nos ponemos en plan nazi o las partidas pijosoftes aquí o llevas la ropa adecuada o no juegas. Yo creo que la distinción básica es cintas de colores y se acabó. ¿Habéis visto alguna vez un gameplay de Alien de Estados Unidos? No usaban cintas, ¿no? Pero es que van como el de la gana. O sea, ahí no hay divisiones de no, este bando es PMC, este bando es militar y aquí van solo los de camuflaje. Bueno, yo he visto partidas de típicos afganistán-vesoamericanos y la gente le echa tiempo a vestirse como un afgano. Tampoco tiene que ser 100% acurate. O sea, la partida de... Pero eso es una partida más temática. Como la que jugamos en Ciudad de la Iso, que el bando contrario nuestro eran talibanes. Y van muy bien caracterizados. Se tomaron su tiempo. Pero bueno, yo creo que la solución sería o bien recurrir a cintas y además cintas, no solo en los dos brazos, que también, sino en el casco también. Porque no sé si habéis fijado en los vídeos de... Los ucranianos. De la GoPro de la guerra de Ucrania. Los brazos, piernas... Brazos, piernas... O sea, le sobra cinta. Sí, algo así. O sea, pues... Moliciones no, pero cinta le sobra un montón a algunos. Pueden estar enteros de Multicam, que le vas a ver con una cinta azul, por ejemplo. Azul, fosforito, en el casco. Pues yo creo que ese es un buen cinto. Sí, yo opino igual. Porque además eso, el concepto no... No, es que me ven, pero no estamos jugando a escondite. Da igual, tío. Es como jugar una... Que lo hablamos una vez. Es como jugar una partida nocturna y obviamente casi nadie tiene visión nocturna, pero se usan linternas. Y al final las linternas no se encienden porque se va a ver a la gente. Bueno, conozco de partidas que están obligando a la gente a encender la linternas antes de disparar. Una cagada porque le quita el realismo, pero bueno, es una comunidad de seguridad. Pero tampoco nos vayamos muy lejos del tema de PMC, Mirita. Entonces, para vosotros, ¿PMC sería...? Para mí PMC sería... O sea, en un mundo ideal, o sea, lo que sería un PMC en una partida... Mira, para mí sería... Como en el... Yo, en el... ¿En el Matrix? En el juego este... ¿En el Matrix, no? No, en el Surgen, sí, en el Sun Store. Que te puedes poner un pantalón, yo qué sé, tipo cargo, color así arena, a lo mejor incluso... Mira, una camisa normal, como si tú... Ropa del día a día, casi, casi, con todas estas cosas encima. Y ya está. Tipo un polo de color marrón, Podríamos poner que... Fotos de referencia antes de empezar a jugar la partida para que la gente sepa cómo debería ir, para no confundirse. Sí, es una opción muy válida. Sí, pero ¿quién va a respetar eso? Hombre, si no hacemos que nadie respete nada, aquí parece que se una mumbla. A mí se fijaría, si tienen interés, y bueno, pues, alguno seguiría, más o menos, la foto de referencia que le apuntemos. Yo creo que sería una forma de decirles, oye, que así es como sería ideal que os vistierais para la partida. Eso es... Si no tenéis eso que os pedimos, bueno, pues, ponedos lo que tengáis a mano, pero... Si no puedes ir caracterizando de PMC tirando más a lo militar, es decir, con ropa militar, pero que no lleven mucho camuflaje, pues, por lo menos, ponte ropa de calle. Ya está. Una ropa que no te importe ensuciar o romper. Y tus accesorios tráficos en lo alto. Pero no ropa de discoteca. Que he visto PMCs con vaqueros apretados. Marcando culo. Sí, sí. Vaqueros apretaditos, camisa casi de salir por la noche. No, no sé. Si la gente es lo que tiene, o no quiere hacerlo, vale, pero, tío. Ropa cómoda. Le quita... Le quita esa... No sé, esa suciedad que debería tener... Una partida de eso. Porque al final, nadie se tumba con esa ropa, ni... Al final tiene que ser ropa que uno no usa. Sí. Además, que va a... Le va a dar el... Unos pantalones rotos, que tenga ahí vaqueros, yo que sé. La camiseta que nunca os pongáis, de que la hubiera regalado a vuestra abuela, o a vuestra hermana, yo que sé. Algo sucio, andrafoso, y que no... Y que se pueda manchar perfectamente. Bueno, que también podemos ponernos en el lado contrario. Militares que se compran ropa carísima y no quieren tirarse porque vaya que se ensucie la ropa o se rompa la ropa carísima. Para luego revenderla por 300 pavos. Es que... Manda cojones. No sé, yo la verdad es que... Todo lo que tengo es... Lo uso. Lo uso de... Entonces, PMC, ropa que no sea de camuflaje, pero permitimos accesorios en camuflaje. Sí, joder, porque... Lo más malo es que si te compras un chaleco... Lo que siempre funciona es el chaleco multi-cam. Para todo. Sí. Además que sí, tío, tú te pones un chaleco multi-cam sobre una equipa... sobre un uniforme árido, vas de árido. Tú te pones un chaleco multi-cam sobre un uniforme boscoso, eres boscoso, igualmente. Está bastante bien. Yo por eso siempre he sido mi fan del gear multi-cam, que no de los uniformes. Pero bueno, por eso, una solución sin tax. Otra solución, el clásico árido versus boscoso. Y si no fuera posible, un tercer bando, venga, negro o multi-cam. ¿Negro? Negro. Oscuro. Negro. Afroamericano. Somalí. Somalí. Bueno, vamos al siguiente tema. Bueno, cargadores high-cups. Opiniones. Opiniones de los high-cups muy buenas cuando estás empezando a jugar porque con uno solo puedes echar la partida en cera, no te tienes que comprar un chaleco en el que llevarlo, simplemente llevas el high-cups metido en tu réplica y vas jugando. De ventaja, es un puto sonajero. Y eso es lo que hay. Lo que pasa es que yo he escuchado gente que se queja de que ah, es que tú tienes más capacidad de munición y yo solamente uso cargadores de 30 olas y me quedo como pues usa un puto high-cups. Vale. No, no, ellos al final, el que te diga eso, seguro que tiene cuatro cargadores mid-cups metidos en el chaleco. ¿Qué? Al final... Es un poco complicado que llegue. Un poco eso. Yo no, gracias. Y... Es lo que al final todos tenemos la misma capacidad de munición. Lo que pasa es que uno tendrá que recargar, que hacer una recarga porque llevará mid-cups y el del high-cups no tendrá que sacar el cargador y meterlo, le tendrá que dar a la rueda. A mí la verdad es que no me mola. O sea, para mí. O por esa misma razón. Sobre todo porque es un sonajero y... No sé, mola recargar de vez en cuando. Y sobre todo los que jugáis con AK, el modo de escuchar el click característico de cuando recargas. O sea que... Entonces podríamos decir que dejamos los cargadores high-cap para la gente que está empezando, pero para la gente que ya tiene lleva un tiempo que recarguen, que mola. ¿Se pille en mid-cap si llevan ya un tiempo? Yo normalmente se lo pilla por réplica cuando he tenido que hacer review lo que sea con dos o tres cargadores, que es lo que se suele usar en las partidas. Sí, son cargadores de 120 bolas, por supuesto. Bueno. Distancias. Uff, aquí tiene mucho que decir. Empezamos por ti. Distancias. Bueno, yo creo que en casi todos los campos está la misma regla, ¿no? De fusiles a... ¿Cuánto era? ¿A 5 metros? A 5 metros. Claro, que es muy fácil decirle a la gente que hay que jugar con cabeza, ya, pero cuando te encuentras a lo mejor con alguien así... De frente. De frente. O sea, a mí, sinceramente, no me importa. O sea, mientras no te zunden descaradamente en la cabeza, que... Yo creo que una cosa es que te encuentres con alguien y le des con un fusil que... A 350, ¿no? Llegas en el chaleco. Vale, joder, sin problema. Pero es que luego, si tú dejas ese criterio con cabeza, la gente se olvida de ese criterio y empieza a jugar, pues eso... No tenemos distancia y no sé por qué pasa que todo el mundo empieza a hacer headshots. Entonces, yo no... Yo no me fío de eso. Yo lo que veo es que como... De decirle a la gente, señores, no hay... No hay regla de distancia. No me fío... Me gustaría que no hubiera esa regla, pero... Hombre, al final eso se lo salta a la gente. Porque cada uno calcula la distancia que les sale de los cojones. A lo mejor uno para cinco metros son diez metros y otro cinco metros son tres metros. Que yo entiendo que con la adrenalina y tal, pues a veces sale que... que le pegase el tiro a alguien en la cabeza, pero... O cuando solo asoman la cabeza. Ya, pero ahí... Que es la que es habitual. Porque la mayoría de headshots se producen cuando alguien está asomando, no estaba pareciendo blanco. Por ejemplo, ¿qué te digo? Piqué una esquina y lo hago asomando una réplica y un cachito de mi cabeza, puede decir. El otro, si juega con cabeza, como estamos diciendo, pues no disparará o se pondrá cubierto, esperando que la próxima vez si ofrezca más blanco o le tirara la cabeza. ¿Qué es lo correcto? Bueno, lo correcto sería que el otro asomase el cuerpo, un poco del cuerpo, para precisamente impactarle de forma segura. Ya, pero... Eso hablando de distancias. Sí, 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 pero ha salido el tema de los headshots con las distancias. Yo personalmente jugaría sin distancias. Yo para mí gusta igual porque si tanto buscan el realismo o la gente o este hobby, tío, un ruso te va a entrar por cualquier lado con un AK y nos va a coger la pistola y va a decir ¿eh? ¿qué? No sé qué. Es que luego siempre está el pique de si te dan en la cabeza a veces te mosqueas, ¿no? Pero no hay que olvidar del compañerismo, ¿no? Hombre, uno juega con cabeza y apunta siempre al chaleco, pero una bola manda eso es un accidente al final. Se va a hablar de las potencias porque esto está muy relacionado también con las potencias. Venga, vamos a hablar de las potencias. Normalmente las potencias suelen ser un julio con 14 para fusileros, 0,85 para pistola. Yo voy a seguir hablando en FPS porque es algo que veníamos acostumbrados durante muchos años. Bueno, FPS es la velocidad, el julio es la fuerza. en la fuerza. Yo aumentaría todas las potencias en 100. 200. No, en 100. Los fusiles. No, a lo mejor en 100, no, en 50. Fusiles. Fusiles. Fusiles a... A 400. O sea, potencia de como me venga la réplica de fuerte. No, Porque las réplicas vienen a 400 FPS si no le tocas el muelle. Yo creo que... Si la réplica... Si todo el mundo juega con potencia a 400, pienso yo que esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Y me gusta pensar que la gente jugaría con más cuidado. Pero si tienen miedo a recibir un volazo más fuerte, no van a jugar más fluido, ¿no? Vale, pues no juegues a la ESO. Bueno, pero eso te lo han hacia ti por decir tu tontería. Que quieres subir la potencia, pues no juega a la ESO. Hombre, yo tengo mis dudas de que 50 FPS más vaya a hacer que la gente se muestre más cuidadosa a la hora de dispararte a según qué distancia. Yo lo que veo es que, bueno, al final lo de la distancia es un... La gente se lo toma como un objetivo, ¿no? Mi fusil tiene que estar de 150. No, tío, eso no es un objetivo, es un límite. Que tu fusil tira 320, pues, coño, pues bueno es, al final de lo que se trata aquí es de no hacer daño y si no están llegando tus bolas, pues es que son... Es que es eso, tío, es que son bolas. Acércate más, dispara otra vez, trata de rodear, tío, cúratelo. No pegues un tiro a mil kilómetros y digas es que no canta o no llego, tío. Es que no es un rifle, de verdad. Hay muchas veces que caen en el suelo a 5 metros del oponente y parecen como que le están impactando, pero es que caen en el suelo. Pero es que, claro, caen al suelo. Entonces, si se va a aumentar la potencia, bueno, habría que ver cómo repercute eso después, pero yo creo que el Airsoft, por lo menos aquí, está tan centrado en que esas son las potencias y son inamovibles que no creo que se plantee mucho, ¿no? El tema. Las potencias... Quizá un campo particular que sí lo quiera hacer así, pero... Las potencias de pistolas es las que se han movido. Hay veces que los campos dejan a un julio porque la mayoría de réplicas de pistolas están altitas. Esa es otra. O sea, tú con un rifle que está a 300 o 310 o 320 no puedes disparar dentro de un edificio, pero con una pistola que ronda más o menos esas potencias, sí puedes. Solo porque es una pistola. O sea, a mí hay pistolas y hay gente que me ha disparado con pistolas a cero metros. Tío, me ha dolido más que un fusil. Que es que un fusil a 10. Que es que un fusil a 10. es una cosa que se rebatea a sí misma. El tema de las potencias. Eso, potencias y distancias al final van de la mano. Eso. Yo quitaría las distancias. Bueno, si quito las distancias te quitas todos los problemas relacionados con eso. Y que se joda. Seguramente, seguramente habría más cabreados en los campos. A lo mejor no. Pero tío, sin distancia y con un poquito más de potencia yo creo que... Yo creo que habría... Yo creo que el juego sería mucho más dinámico. Hombre, yo puedo entender... Mucho más realista, tío. La gente buscaría buenas bajas. Yo puedo entender que al final la gente lo que se queja es que le duela. pero es que luego me veo que no llevan chaleco. Yo muchas veces me voy a ver sin chaleco, chavales. Pero es que es lo que yo he dicho antes, tío. Pero es que si estás jugando aliasos donde... donde... nos estamos disparando... Vale que son bolitas, pero... Que al final las cosas duelen, pero ¿y qué? Es como si tú estabas practicando cualquier deporte de combate, de contacto y te quejas de recibir golpes. Pues no lo practiques. ¿El micro lo tienes bien puesto? Sí, no. Está entrando bien. Vale. Lo estoy viendo aquí. Bueno, perfecto. Entonces, si duele, pero es que esto es lo que hay, tío. Es el hobby que has elegido. Yo se lo digo a mucha gente. Si te dan en las manos, ponte guantes. Si te dan en la cabeza, ponte casco. Si te dan en la teta, ponte un chaleco que te cubra la teta. Si te dan en Michelin, oye, eso ya hay que de razón frito. Si te dan en la pierna, pues eso ya es complicado. Si te dan en la espinilla, espinillera. Si te dan en la nuca, pues una gorra para atrás. Pero todo tiene protección. Tú puedes ir con un Juggernaut perfectamente en el ISO, pero mientras tú escuches los bolazos que te vayan a dar o los sientas, no lo tengo. Pues realmente no tendría que haber ningún problema. Pero es que hay mucha gente, por ejemplo hoy, que le han dado un bolazo a uno en el labio. No sé qué, no sé cuándo. Llevaba un bucal tipo boxeo, pero el típico dice no, es que a mí la máscara me molesta. Y digo, ¿y qué crees? ¿Que al resto no le molesta? Si la llevamos para no sufrir bolazos en ninguna parte sensible. Si ha sido que te llevan un bucal... Es cuestión de estadística. ¿Qué es lo que protege? Vale, pues a lo mejor la parte de arriba de los dientes, pero en el labio te va a nadar y lo más probable es que entre. Yo con toda la mierda que llevo encima por aquí, por aquí, pues casi siempre me entran los bolazos por aquí, aquí en la parte de atrás del hombro, en la nariz, pero es que... es que es lo que hay en el arso. Bueno, también los bolazos entran por la manera de jugar. Yo me di cuenta que los bolazos me entraban por el costado izquierdo porque yo era diestro y yo me costaba más cubrir ese ángulo. Y ya es cuando cada cambio de cobertura ya cambia el arma de posición para apuntar mejor. Yo me he dado cuenta, tío, después de muchos años que la parte al final que más sufre en el arso son los antebrazos, tío. Es increíble. Porque lo tienes por encima. Claro, es el primer blanco que ofreces. Bueno, los speed softers llevan protecciones en los antebrazos. En los antebrazos. Yo me he llegado a poner espinilleras en algún vídeo mío, me he llegado a poner espinilleras en los antebrazos. Por ejemplo, tanto que nos quejamos de los speed softers, bueno, a mí no me importa jugar con ellos ni con ellos, me dan igual, pero esa gente sí sabe a lo que van, coño. Llevan una máscara que le cubre toda la puta cara. Llevan una máscara que le cubre a veces incluso toda la cabeza, toda la cara. Llevan protecciones en los brazos, en las piernas. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer un airsofter normal o que juegue a alarmísimo o lo que sea? Y curiosamente, los speed softers casi nunca se quejan del dolor. Yo nunca he visto un speed softer quejarse de nadie. Los speed softers se pueden quejar de lo que se queja todo el mundo. En plan, come bola, no sé qué, no sé cuánto. Compi, te he dado. Pero nunca se quejan del dolor. Entonces, eso sí es verdad. La mayoría de speed softers no llevan chaleco porque lo más cómodo es una primera línea. Sí, pero bueno, el caso que los otros sí se quejan del dolor precisamente porque, claro, no saben a lo que van. Van a pasear el cry, el uniforme, y luego se olvidan de que van a jugar a un hobby que consiste en pegarse bolazos. Bolazos que duelen según donde te den. Bueno. Esto es como el boxeo. Dar y que no te den, pues, esto es igual. Intentar disparar, acertar y que no te disparen. Bueno, pero para eso hay roles que se pongan de DMR, de sniper, que son roles con más distancia y ahí al final te acaban cayendo menos bola del enemigo porque estás más distancia que el resto. Yo me he puesto de rol de DMR estos días y a mí es muy complicado que me disparen porque la mayoría de las bolas caen por el suelo. Pues sí, mira, si te duele cambia de rol a uno más distancia. Rol de apoyo también. A ver, vamos a hablar de desfoque de domingo o desborde de honor. Complicado. Esa la has escrito tú. Sí, sí, yo es que he visto muchas veces incluso a lo mejor los propios organizadores de dos campos. Señores, hemos venido a echar un buen domingo compañerismo, no sé qué, que al final eso nunca se cumple porque en casi todas partidas hay conflictos, peleitas, no sé qué, no sé cuántos. Esto de honor tiene poco, o sea... El honor es que no te estén grabando con una scopecán comiéndote bola. Es el honor. Yo dejaría de decir esas tonterías de esto es un deporte de honor, no sé cuánto. Como etiqueta para la gente que no juega, a lo mejor suena guay, pero para nosotros los que jugamos, yo lo veo más un desfoque. Desfoque de domingo. Yo igual. Sí, yo también. No, pero el tema tiene sentido, joder. Yo también voy a eso, yo voy a relajarme, voy a distraerme, un poquito de actividad física, sí. Que a veces la gente se lo evita que estamos haciendo un deporte, que hay que moverse, hay que salir del respawn y empezar a correr, no andar desde el respawn, que luego, ay, es que el equipo contra yo es muy bueno, tío, si no sabes jugar, o te pones en forma y corres un poquito, o esto no es lo tuyo. Tienes requisito para ser admitido en mi club de Ayrton. Tienes que hacer algún tipo de deporte o actividad física a lo largo de la semana. Bueno, yo puedo entender que mucha gente trabaja, tiene niños, llegada a eso, da una carrera, ¿estás cansado? Y se va al coche a sentarse o a zoomar o lo que sea. Digo, tío, eso lo hace uno, no pasa nada, lo hace en 10 ya te balancea el equipo entero. Vamos a hablar de equipa, realistia, críticas. Eso es tuyo. Y fue de ayer que... Muchas veces pasa que a mí me ha pasado que por llevar un montón de cosas, porque a veces yo no suelo recrear, pero a mí me gusta llevar las cosas, ¿sabes? Como si uno va a discoteca, tiene que ir vestido, ¿eh? Bueno, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco hasta ese límite, pero... No sé, tu uniforme combat, tu... tu warbeck, tu chaleco, casco, que no es obligatorio, pero... joder, que muchas veces la gente dice es que lleva demasiadas cosas, te estoy dando y no... no está levantando la mano. Macho, puede pasar perfectamente y ha pasado y yo no me he dado cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Es malo que yo lleve todas esas cosas encima? No, simplemente me gusta jugar así. Es lo mismo que la gente que va sin nada, que va a lo mejor simplemente como la gente con un HPA. Algunos ni siquiera llevan... Nada, el cargador con el... con el M4. o donde sea. No sé... En el Airsoft no sé por qué hay un montón de críticas hacia la gente que... que... Es que al final se mezcla con gente que hace un montón de cosas. Gente que le gusta el ESPISO, gente que le gusta el ISO, gente que no se quiere gastar dinero, gente que se gasta lo que valdría un coche de segunda mano en un INVISO nocturno. Y hay un montón de cosas y al juntarse todos en una ya crea conflicto. A lo mejor te veas un tío con un carno 28K de la Segunda Guerra Mundial, un tío vestido de militano moderno... Hay tantos jugadores como situaciones económicas de esos jugadores. O sea, al final ten en cuenta que en el Airsoft se juntan tanto estudiantes como funcionarios, como profesionales de diversos tipos. Gente con familia. Gente con familia. O que vive todo. Con cinco niños. O que tiene a su cargo a sus padres mayores. En fin, es que tantas situaciones como la vida misma. Hombre, está guay que la gente vaya siempre con toda la equipa encima, ¿no? Pero tampoco eso lo vas a exigir. Pero que tampoco mola que se metan contigo tipo lo que te creen que por llevar esto vas a jugar mejor no sé cuánto. Es como venga ya. Hombre, al final uno... No, obviamente no. Es como le digo a la gente, al final uno va vestido como no sale de los cojones. Yo hoy, porque la temática era así, es vestido de terrorista. Eso significa que sea yo un terrorista, ¿no? Por ejemplo, este hombre, Álvaro y Chonto. Va vestido de tío ruso del FSB. Significa que el tío es un agente en... A lo mejor sí. A lo mejor sí, es un agente secreto del FSB que nos está espiando a los dos. Y sí, le estoy pasando toda la información a Putin, porque ya ves en un campo de eso todo lo que se puede... Que hay gente que se ofende por la puta bandera rusa, por favor, tío, que estamos haciendo una recreación militar, que la gente que va de americano está haciendo... Bueno, esa es otra temática, luego lo hablamos. Bueno, sigamos. Equipación realista crítica. A mí me da igual cómo vaya el especial agente, cómo se van en corzoncillos. A mí también. A mí me da igual también. Pero eso... Hombre, tampoco vayas vestido de dinosaurio, ¿no? Porque... Eso estaría gracioso. O de furrio. No lo digo no. O de furro. O en falda, vestido de transsexual. Que luego hay... Eso, apología de crímenes de guerra o... o... temática militar. ¿Qué te pasó a ti el otro día? Que te dijeron ¡Uy! Tantas armas, ¿eres un violento? Ah, sí. ¿Quién te lo dijo? Se puede saber. No diré quién, ¿vale? Pero... ¿Eres un violento? Sí. Me dijeron que eso, que parezco violento con todo este tema de las armas en el AISO o cosas que hago fuera del AISO, ¿no? Como el boxeo. Que parezco así como más rollo malote, agresivo. Lanzar hachas en parques al lado de los niños chicos que también... Claro, yo ahora mismo cuando cierre ese directo cojo la tagline que está ahí, esa granada RGT me viene al parque más cercano y voy a inmolar a un par de niños. No, tío, hay gente que... Se lo toma muy en serio. Se lo toma muy en serio o que ve a alguien que está jugando a AISO o se escandaliza, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que muchas veces algunas equipaciones son muy realistas y parece que tienes ahí a un paramilitar al lado de tu casa. A mí me lo han llegado de ti. O sea, por tener a lo mejor una foto en algún sitio y me han dicho ¡uh! Esto parece de verdad. Bueno, tú dile que sí y ya está. Pero que... Bueno, esto debe estar relacionado directamente con el tema armas. El tema armas es... Al final todo el mundo que entra en el AISO... Es casi como un tabú el tema armas. No tiene nada que ver con que tú seas violento o quieras matar... Es como al que le gustan los coches porque te gustan los coches significa que te quiere atropellar a las viejas, ¿no? No tiene que ver. Yo creo que es un poco mezcla de todo. Habrá gente que le guste lo AISO por las películas, por las armas, por el ejercicio, por el buen rollo, por tomarse la cerveza al final del día. Pero mayoritariamente... Yo creo que te diría, pero casi todos somos hombres y la gente quiere creerse que está en una película y quiere... Vamos a decir las cosas como son. Claro, lo estoy diciendo. Marimachos. Este tipo de cosas atraen a los hombres. No sé, el tema armas, el tema de lo militar, el tema de... Al final porque hemos visto como que hay una relación de honor el ser militar y defender tu país o ser militar creerse que está en una película o en un videojuego o ser militar porque te gusta todas las temáticas bélicas. Al final, lo queramos o no, la guerra la han luchado los hombres por mucho que diga la gente no, es que ha habido mujeres, sí, pero la mujer en esa época... ¿Y las hay jugando a leer eso? Pero son muy pocas. O son novias de los que juegan a la ESO. No, 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 no. Claro. A ver, yo creo que simplemente es un hobby casi que natural. Yo animo a todas las chicas que lo prueben, que no les gusta, pues nada. Eso por supuesto. Aquí es bienvenido todo el mundo. Aquí no estamos como para discriminar con los poquitos que estamos jugando. Ahí incluso hubo una historia en Ciudad de la ESO que había un chico que estaba discapacitado físicamente y estaba como en un tanque que se había construido él que venía desde Dublín en barco para hacer de tanque en silla de ruedas. ¡Ole sus cojones! ¡Ole sus cojones! Y estaba por Ciudad de la ESO ahí y se lo pasó en grande. Al final esto es un juego que en verdad nos encontramos gente bajita, gente alta, gente gordita, gente delgada. Aquí no discriminamos ni en color, ni en raza, ni en nada. Simplemente gente que quiere echar al ratito un equipo contra el otro que es la mayoría de veces lo que se suele jugar. Nos da igual que sean chicas, que sean transesuales, que sean chicos. Mientras se dé el bolazo y levanta la mano y se vaya a su respaldo, nosotros encantados. Lo que pasa es que claro, si luego, por tu condición física, si tu condición física supone un, vamos a decir, una especie de impedimento para jugar bien, pues macho, te puedes adoptar. También se puede decir lo tal cual, es que, tío, a lo mejor te sobran unos kilitos o, o, a lo mejor al contrario, te tienes que poner lo mejor más fuerte para poder llevar más equipas y no cansarte tan rápido. Es que es un hecho. Una cosa no quita la otra. Yo puedo jugar con cualquier tipo de gente, pero si veo que están, ya están muertos, que están fallando, no pueden hacer estas cosas, porque, a ver, cuando, cuando te cansas físicamente es cuando la cabeza ya peta. Y a lo mejor, si hay que lograr un objetivo y estás cansado, muchas veces la gente no responde porque está cansada, entonces, quillo. Hoy, por ejemplo, el equipo PMC le da una paliza gitana al equipo militar porque el equipo militar lleva tanta equivación que tenía un movimiento tan lento que no le permitiría correr hacia el objetivo. De hecho, muchas veces nos ha pasado que hemos estado el equipo PMC disparándonos contra nosotros mismos porque no sabía ni quién era quién. pero bueno. Antorcho humano. Exacto. Eso. Al final no se discrimina a nadie, pero... Hombre, tampoco le exigimos que esté en forma porque yo sé que es complicado, pero que también se pueda adaptar. Si no estás en forma, quédate más atrás, coge una réplica que sea DMR o francotreador y apoya a tu equipo desde atrás si no eres capaz ni de tener la agilidad suficiente para entrar en un CQB ni para tener los reflejos o la vista que hay gente que no ve, que juega sin gafas y que al final puede provocar incluso un accidente. Yo conocí a gente que no veía y que luego dependía del magnificador para ver algo. O de la... O de la corrección de aumentos de la vida. Que tampoco diré aquí. Es bastante gracioso porque veo todo oscuro y tienes que estar como... Claro, tienes que estar apuntando constantemente para ver algo. Apunta al suelo, apunta al cielo. Apunta al esquilo, ¿no? Me voy a pillar una réplica para hacer CQB pero no veo una puta mierda. Y luego voy a poner un magnificador ¡Ah, tío, no me gusta esta réplica! ¡Esta réplica es una mierda! Bueno, hay algo que... Esa réplica no es mala. En este hobby hay algo en común. Yo creo que... ¿Qué coño acabo de ver en la tele, tío? No sé. Ha salido como de un montón de sábanas, un negro. No, al racismo. Hay una cosa que no ha faltado decir. No hay nada de copas racistas, solo machistas. Hay una cosa que no hemos dicho. Al final, este hobby depende mucho de la habilidad y de la vista. Porque yo no conozco ningún ciego que juegue a la ESO. Porque, ¿cómo va a jugar a eso? ¿Con un bastón pegando a la gente? A ver, podría jugar en plan CQB al toque, en plan, con el bastón plom. De coña, pero vosotros me entendéis. Hay que hacerse responsable de uno mismo. Yo por eso juego con los insertos estos de graduados para mis gafas de protección. O voy con lentillas o lo que sea. Yo igual. Inserts. Vamos a hablar de los fanboys y de las marcas. O sea, los fanboys de las marcas. Yo solamente compro G&G. Yo creo que... Bueno, espérate. Yo solamente compro Crytac. Marcas de... De todo. De equipa, de práctica... Yo solamente compro Cry... Cry... Precision. Mira, yo aquí la verdad no lo veo tanto. Pero a lo mejor en otros países sí que... Vamos, tampoco voy preguntando a la gente de qué marca es Uniforme, la verdad. A mí me da igual. Yo nunca me he cruzado con... Los fanboys que se gasten dinero lo que quieran que pase suyo. Sí, es que en eso, lo que sí que he visto es a lo mejor a gente que... Yo solamente compro con Toque Marui. Bueno, vale. Yo sí he visto gente que a lo mejor se hace unos pedazos de equipas incluso rozando la recreación. Pero luego no juegan con esa equipa precisamente por miedo a romperla. O sea, a romper el uniforme, a romper la... O sea, que se la ponen nada más con la foto. Es que no me quiero tirar al suelo con el try, hijo de puta. El que diseñó y creo ese uniforme quiere que te tires al suelo con él. Está pensado para que te tiras con él. Que luego no lo vas a poder revender. ¿Cómo se rompe? Cuidado. Y yo, es lo que hay. Bueno, y cuando alguien queda herido en combate, esto es en el mundo real. Cuando alguien lo hiere, cogen las cachas de tijeras y cortan el pantalón del cry. No, tío, no me lo cortes que es cry. Déjame morir. Exacto. Exacto. La respuesta es sí. Muérete. Nombre. Vamos a... No vayas al hospital. Muérete. Sé un hombre. Vamos a hablar de... Dual Coder. Puta mierda. Uf, Dual Coder. Yo las he probado para el Sniper y al final me quedé con las Geof, pero porque las Geof son calidad superior. Son el God Tier de las modas para el Sniper. Yo no sé qué les pasa a las Dual Coder, tío, que no... que los resultados no son homogéneos. Una va bien, otra sale así, otra sale así. ¿Cómo? Así. Así. O se va para allá. Una se viene para acá, otra para allá. Exacto, exacto. Es que no, tío. Hombre, al final las bolas tienes que tener una réplica que vaya fina, que tú sepas que con la mejor bola va a ir fina y ya puedes ir probando otras bolas para ir testeándolo porque al final cada réplica le sintan bien una bola u otra. Tú tienes que ir con tus dos bolas y luego la bola de la réplica. Exacto. Yo la G&G la verdad no la recomiendo. Pero para nada, no sé. ¿La G&G o la Dual Coder? Uy, eso. ¿Has dicho G&G? Las Dual Coder. Las G&G sí son buenas. Las G&G sí son buenas. Las Dual Coder no las recomiendo. O sea, que si podéis no comprarlas... Yo tengo una teoría. Yo tuve la suerte de poder visitar Tokio y allí no sabían ni lo que era Zima ni lo que era Gingon. O sea, tú tienes que pensar como las buenas marcas de bolas son las que usan los japoneses realmente. ¿Qué bolas? Las que usan los japoneses. Son las mejor las que se recomienda porque coño se inventó en Tokio el puto hobby de Lightsoft. Porque los japoneses no pueden tener arma. Gracias a Estados Unidos. dos bombitas en el culeto. el Tokio Marui hace todas sus réplicas en plástico, ¿no? Sí, y a un julio porque está delimitado la potencia. Por ejemplo, el 417 que he visto uno de Tokio Marui por 700 pavos. creo que los 417 y los M4 son una aleación de aluminio. No tengo ni puta idea. O sea, no sé, es metal acero, pero... O sea, tienen partes metálicas, pero es que el de Marui es todo plástico y sin embargo lo venden como si fuera caviar. Al final, lo importante de una réplica es que tire. Sí, bueno, los internos. Bueno, que tire y que el contrario se sienta las bolas porque yo he pasado crono muchas veces a la gente y la réplica es un peo. Es que le he dado tres cargadores. Digo, si llega y es un mosquito, ¿cómo se va a dar el iluminado? Tendrás que sentirlo, ¿no? Porque esto no es un laser tag que tú apuntas y conforme apuntas le da al tío. Si no le impacta la bola, si le dan un poch, si le dan un pliego de ropa, si no lo escucha, no lo siente, son muchos factores. Los tíos. ¿HPA? No es tanto en sí. El HPA como la persona que lo utiliza. A mí, por ejemplo, yo sí soy más reticente a jugar contra speedsofters que lleven HPA, si llevan la réplica normal me da igual, pero contra los que llevan HPA, tío, tuve una mala experiencia que a lo mejor sería ese tío en concreto que disparaba mucho a la cabeza, tío. A mí, de hecho, me colaron una en la 100 y mire que llevaba casco, llevaba máscara, llevaba gafas. Bueno, pues en el único cachito que no tenía nada protegiéndome, me cayó un bolazo a la 100, pero porque esa gente tiene una cadencia de disparo muy superior a la que podamos tener nosotros, porque ellos van como venga, eliminar a toda costa. Si tengo que meterte 800 bolas entre pecho y espalda, te las meto. Es que no es tanto por el HPA sino por la forma de jugar que te da el HPA. Además que el HPA te incita a jugar así, porque... Yo una vez jugué con gente... Yo una vez jugué con gente que le gustó el HPA, que un saludo de aquí de si ven el vídeo, que se llama Love Army, cuando la fábrica de Aceitunera todavía estaba en construcción y ellos mismos se cohibían en cuanto a la hora de jugar porque sabían que estaban jugando en contra de gente que a lo mejor la réplica la iba a 40 metros y una bola de carajo. Entonces, ese tipo de comportamiento no es el que esperamos de todos los Speed Software pero es una responsabilidad al final el tener HPA por la precisión, por la cadencia de bola, por el flujo de aire que es el mismo en cada disparo, por la ruletita de la bombona que sí, yo sé que le puedes poner una brida y también se la puedes quitar, no me jodas, y hace trampa, como todo el mundo. Pero si uno es responsable puede jugar con HPA exactamente. Yo lo que he dicho antes a mí HPA se me da igual. a mí me da igual jugar contra ellos, con ellos, es una forma de jugar muy particular, ¿no? Muy agresiva. Muy agresiva, muy rápida, que a lo mejor incluso saltan por encima de los típicos palés y te dan. Tú dices, ostia, tío, es que sí, que a eso, no sé qué, armas, tácticas militares y tal, y ahora te viene un tío que juega, pues, bueno, vale. Yo la verdad es que con el tiempo lo he aceptado, o sea, no me importa. A mí mientras se den el eliminado, bien. Da coraje porque como que a lo mejor rompen un poco la dinámica general. Es que al final el HPA es una modalidad del paintball. Sí. Lo bueno de los HPA y Speed Softers se arriesgan mucho más, se exponen mucho más. Es verdad, son los jugadores un poco más agresivos, incluso más eficientes. Está un poco alta la música, ¿la puedes bajar? Por favor. Sí. Gracias. A mí me da igual. A mí también mientras... Incluso es un reto, tío. Es como, hostia, este tío es súper rápido. Este tío... Yo creo que lo que le da coraje a la gente es que sepan jugar mejor que ellos. Sí, totalmente. El pique de... Este tío, yo que tengo aquí mi pedazo de réplica a un MK-18 no sé qué y al final me matan con una pistolita y un tubo. Yo creo que es... Bueno, hablando del HPA podemos hablar también del realismo o recreación. Porque hay tanta gente que le da importancia al realismo o a la recreación. ¿Realmente importa? ¿Es un estatus social? No. ¿Te sube la autoestima? ¿Quiño o guiño? ¿Pero con las equipas o con las réplicas? Porque... En todo. Hay gente que, bueno, que... Incluso fusiles, Que en la realidad se han utilizado como DMRs, como incluso apoyos, Como es el caso del HK... No. Del M-27 y AR. Y en ciertos campos pues se dijo que no, que eso es un M-4, que eso no puede... Fíjate, incluso siendo del caso realista... O el RPK-16 que dice, no, eso es un fusil de asalto. Eso es un fusil de asalto, el RPK-16. Sí. Llegó una vez alguien con un RPK-16, Que son 500€. Con un cargador de tambor y le han dicho, no, es un fusil de asalto, ¿a dónde vas? Es un AK con un cargador, ¿dónde vas? Yo no, tío, es una... una ametralladora ligera. Claro, por eso digo que el realismo para lo que se quiere y para lo que no, no. O sea, es... ¿Les puedes poner un caso realista como el de estas armas que hemos mencionado y dicen que no, que eso no es válido? Para llevarlo del rol que se llevaría en la vida real. Bueno, al final estamos hablando de que son reglas que las pone cualquiera conforme le gusten y sea el dueño del terreno porque no hay unas normas establecidas en toda España aunque tengamos Asociación Federación Española de AISO o Asociación Federación Andaluzia de AISO. Sí, pero esas federaciones y asociaciones como si yo monto un club de jugadores de petanca. Por eso he dicho asociaciones nombre federación porque yo sé o sea, está bien porque yo sé que al final han hecho cosas positivas pero que tampoco se pueden adueñar de querer representar el AISO a su manera porque a lo mejor son reglas o normas anticuadas y al final las nuevas generaciones son las que van a a seguir jugando este deporte que tampoco podemos llamarlo deporte o sea, deporte como ejercicio pero oficial como deporte, ¿no? Actividad física Actividad física A mí me gustaría que no hubiera tanta tontería o tanto criterio sobre todo es como no, es que esta réplica por su estética es más esto es como yo me engañan no, es que si no es 762 no es DMR claro, claro yo que en la vida real un tirador un decimado un decimado de Malsman puede usar un AK perfectamente con una mira de aumento y ya está de hecho existe un AK que se llama AK Tabuk que es un RPK con bocachas de SVD que lo tengo en mente y es un AK un RPK con mira es que el rol muchas veces lo determina tu réplica y o sea que podríamos hablar de que podemos pasarnos de un M4 normal y corriente le subimos la potencia y ya es un DMR o tiene que ser etimológicamente DMR por ejemplo ¿por qué no? a mi no me importaría pero si buscamos el realismo tenemos que buscar el realismo según la wikipedia o lo que sea o el internet es que si dejamos un M4 normal y corriente en potencia de DMR hombre con cierto criterio ¿no? tampoco vas a poner una firehawk como DMR a lo mejor la longitud del arma claro la longitud del cañón eso sí eso sí puede influir a la hora de terminarlo como un rol u otro pero yo no me basaría en el calibre porque eso es muy relativo eso es muy relativo de hecho el bueno tu arma el M249 o sea ahí dije que calibre usa ¿no? 556 que es enano el 556 la punta de una aguja y el RPK 74 creo que usa el 545 el RPK ¿qué RPK? el RPK 74 pues creo que lo hay tanto del 545 como del 7 de 68 lo que no sé es que si lo hay del 7 754 que creo que no el 754 que es el 54 el del en Moss y Nagant ¿no? el 762 por 54 R que ese se usa por ejemplo en las PKM en las PKP futuro arma que me vaya a comprar ojalá para que descargar con ella si y si no para eso tengo los compañeros de equipo mil sims mil sims mil sims yo ahí no puedo opinar porque yo puedo decir que no pero ¿te gustaría jugar a una mil sim? ¿eh? ¿te gustaría jugar a una mil sim? ¿de cuántas horas? bueno tú estuviste en ciudad de la eso te grabé un vídeo no era una mil sims como tal es una partida guionizada y con pi por fases que se aproxima bastante a la mil sims vamos a decir lo que es mil sims en la eso mil sims se supone que es una simulación militar de combate realista que realmente la mil sims podría ser perfectamente un día de maniobras que es andar por el monte no tiene un objetivo simplemente a lo mejor patrullar reconocimiento mil sims es pues eso yo diría que es una partida de mayor duración a las domingueras en la que los dos bandos se configuran como ejércitos independientes en el sentido de que tienen una estructura de mando con generales líderes de equipo comandantes y bueno pues siguen un roleplay porque las mil sims son más roleras y hay una serie de misiones y objetivos que bueno pues que debes cumplir tu querida no agüita eso si o no tengo agua fría o del grifo tío me digo de algo que he morido que bueno si yo tengo de ese que yo dame uno porque tengo opiniones vale vale yo he hecho mil sims incluso he estado en la prometeus 4 no me acuerdo yo que se mi opinión de la mil sims yo lo he probado me ha gustado se sufre mucho es que está en buena condición física yo he hecho un montón de ciclismo y yo creo que estoy fuerte de pierna y yo acabé en la mil sims pero me he reventado la pierna de hecho me dio un tirón y tuve que dejar de jugar porque yo también conozco mis límites pero como realismo de misiones yo lo veo innecesario realmente yo prefiero las mini mil sims que son mil sims coincidió en una la de la del toro la del pache del toro ah la de la operación suelo quemado si que fue en arnalcoya con 39 grados de calor ajá fue una mil sims en pleno julio que la gente pijo softer pues tuvo ventaja de tener piscina y se cayó la boca y el resto sufriendo agüita bueno esa mil sims si era de 24 horas lo que pasa que nosotros nos fuimos a mimir cuando cayó la noche bueno yo por lo menos aguanté 40 minutos de fase nocturna pero ahí fue donde me di cuenta de que no estaba preparado ni física ni mentalmente para aquello y me di cuenta después de que esas mil sims no son para mí quizá una partida de 8 horas si puede que sea lo mío lo que pasa es que nunca las organizan tío apenas veo mini mil sims todo lo que veo son de 24 horas de 48 venga una semana entera de mil sims en el campo te quieres matar hombre técnicamente técnicamente mini mil sims las pocas que he podido jugar yo con record stream son personas que tienen que ser autónomos lo que sea crear un evento pagar una ambulancia avisar a autoridades tiene un papeleo tiene un trabajo luego perfectamente pueden cobrar 30 euros por persona o 50 pero lo que pasa es que a mí me molesta que todo sea de ir a un punto A y ir a un punto B coge 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 misiles ponlo en otra parte digo tío hay cosas más divertidas yo que sé tío a mí precisamente no me gustan las mil sims por eso porque al final no están no buscan la diversión no están terminadas no están terminadas no están no tienen objetivos claros es es al final pateo porque si al final la gente a la gente no le queda claro lo que tienes que hacer y yo no la disfruto la verdad yo prefiero la ¿qué? no no hay una yo prefiero una partida dominguera un buen tiroteo antes que una mil sims hombre si volvemos al tema de desfoje de domingo por eso el eso de desfoje de domingo o sea que que muchas veces en mi opinión yo creo que se disfruta casi que siempre más las típicas domingueras que una mil sims es que una mil sims puede salir muy mal o muy bien porque depende de los jugadores del mando del terreno de si ha llovido si no llueve de los cuñados que no quieren volver al respawn porque mucho anda que son muchos factores es verdad o sea para que una partida mil sims salga bien intervienen muchos más factores de los que intervendrían en una dominguera una dominguera es difícil que se vaya a la mierda porque al final tú te estás pegando tiros con el contrario mientras que el equipo sea juegue legal que no sean unos buscalidos y eso yo creo que una dominguera lo tiene mucho más fácil para salir bien que una mil sims porque es eso la mil sims requiere de una organización de poner a todos de citar a todos en un día en un lugar concreto una hora las normas los parques de la cantidad de gente que lleve visión nocturna los seguros la zona de acampada son muchos factores y lo otro es ponerte de acuerdo con cuatro gilipollas la ventaja de la isos al menos en sevilla es que mientras no te pillen puedes hacer la isos hasta en tu puta casa mientras no moleste es como la caza mientras no molestes mirate que un tiranati puedes irte a cazar todos los sitios no de loco joder 15 euros la mierda estoy hablando con gente de pirotécnicas habladme creo que no las voy a usar las voy a tener metidas en el pouch bueno tú no has visto que ha cogido su granada y la has metido en el pouch tiendas de aiso ponernos las pilas dejad de traer mierdas de las mierdas que traéis de qué granadas tiendas de aiso como no empecé a traer tagging voy a meterle petardos a las naranjas pillo variedad de productos por favor traed humo traed granadas pirotécnicas traed bombas nucleares vamos a hablar de leyes la tienda alba 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 traed granadas traed no sé qué la tienda de aiso de impresión quieres otro m4 genérico de otra marca quieres lancer tactical quieres saigo quieres el nuevo m4 que ha sacado specna arms quieres este m4 que tiene un cañón que mide 5 centímetros quieres este m4 sin cañón que ha sacado geigel quieres esta réplica inventada que no existe que ha sacado geigel quieres esta réplica de jeje que la culata es a un ángulo de 30 grados quieres esta bolsita tan chula con una calavera para llevar bolas o quieres el parche de a llorar a la llorería uuuh uuuh alispre uuuh como odio ese parche tío bueno hoste las tiendas podríamos hablar no? queréis hablar de tiendas de qué? tiendas uff tiendas es muy polémico porque os pueden banear de la tienda yo con las tiendas trato mínimo necesario suministro de bolas gas y ya está es que yo creo que al final a las tiendas se les olvida que internet existe y que cualquiera puede pedir por internet que muchas veces yo no me encargo ni de pedir si yo pido bolas arandelas pero por más el hecho de hacer el favor a la gente y organizarnos para que nos salga el pedido del envío gratis que yo sé que las tiendas piden a tacón uuuh que pidan a uuuh que piden cosas del spray y lo ponen al doble de caro como las miras de de aesor que yo si no si pierdes dinero no le eches culpa a la gente porque al final te tienes que adaptar si ves que mmm piden por internet pues pon los precios más baratos saca menos beneficios o ten más eh más stock o más stock de cosas es que tío yo voy a buscar 0.32 y nadie tiene 0.32 al final acabo poniendo por internet claro es que 0.32 de racoon premio es que son premio y yo a mi me sudo las cojones que sean premio que son bolas premio pero que no tienen de premio nada es simplemente el marketing de que esta mesa son bolas premio de oro de un plástico más eh más exquisito los toca y el clon oh tío las bolas premio oh las bolas premio racoon racoon por favor promocidame el canal no tío yo creo que las tiendas deberían tener más stock de cosas a lo mejor no tan cosas un poco más fuera de lo común que sí que yo entiendo que es un negocio y tal que se trata de vender y tal pero pillo muchas veces es lo mismo yo tengo una teoría si las tiendas de AISO tuvieran un campo de AISO podrían hacer lo que saliera de la polla porque allí pueden vender lo que les salga de la polla no pero campo para jugar que tú puedas ir al campo y comprar todo lo que te haga falta y eres esta nueva con el cañón reportado es que tío hay muchas veces que conozco gente guiño guiño que compra polas a Tahuangún y las revende en su propio campo negociar con los campos de AISO de Sevilla y sois vuestros sponsors baneados ya yo estoy baneado yo estoy baneado ya no estoy igual Álvaro 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 nació baneado bueno que al final en resumen si no te adaptas vas a perder dinero a lo mejor a ver nosotros porque somos tenemos más necesidades de productos ¿no? pero yo qué sé es que tú por ejemplo si buscas cosas rusas no tiene por qué ser cosas rusas tío yo estaría encantado con eso llegar a una tienda y que tuvieran joder la mira que me hace falta es que siempre que vuelves la tengo que pedir la tengo que pedir y claro no la puedo ver no puedo ver cómo es el retículo no puedo ver nada estoy comprando a ciegas a ciegas que sí que por internet es igual tampoco lo veo pero puedo ver reviews puedo ver no sé qué y se compensa de alguna forma tío pero llegar a una tienda y decir que no tienen esto no tienen lo otro que tenéis gas, bolas y M4 de plástico que yo entiendo muchas veces que las tiendas de eso hacen lotes para la gente que está empezando pero y para la gente que no está empezando ¿quieres este M4 de la marca Rossi? ¿quieres este pistola de la marca ¿quieres la pistola de John Wick? ¿quieres esta caigrafa que es una 1911 hecha de plata? ¿con la pistola de John Wick? ¿quieres esta escopeta de gas que te va a dar problemas de fugas? todo el rato una escopeta de gas la encontré la encontré el boomstick el boomstick la escoputa le podemos hacer revivo aunque no sé por qué lo haríamos ya lo tienes y le tocó en un sorteo y lleva metido en un cajón dos años así es mi suerte se va a acabar en 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 los sorteos la suerte de toda la vida se nos va a acabar en sorteos de esos y en lugares para aparcar como mal si tiene escopeta rey para aparcar dice así los sitios que llego al centro de Sevilla un día un viernes pon este sitio está súper complicado para aparcar llego pon suerte 10 como en el fondo si podemos hablar de leyes y registrar las réplicas vuestra experiencia a la hora de registrar las réplicas bueno yo personalmente lo he hecho todo a través del ayuntamiento de mi pueblo en el cual pues bueno pagué mis buenos 30 euros por réplica no por réplica no en total pago los 30 euros y ya con eso puedo registrar todas las réplicas que yo quiera de aquí a que el sol se extinga hay sitios como dos hermanas que tienes que pagar 50 euros por réplica cada ayuntamiento le quieres sacar el dinero que la caga yo en el mío por suerte no he pagado nunca nada de hecho ha sido siempre todo súper rápido de sí tráeme estos papeles déjamelo y claro o sea es un poco pero la cosa es ¿por qué tiene que haber una ley de registrar un juguete que simula un arma que sí que se puede utilizar para hacer atraco igual que un cuchillo pero tío ese tema ya es es un juguete o es un arma si es un arma tiene que matar ¿no? o ir yo la réplica no la consideraría un arma o sea ¿en qué categoría estaba? en la categoría en la cual no lo sé o sea el registro de réplica es simplemente para que no te la pongas y para que no hagas tonterías con la réplica porque luego el propio la propia comisaría el propio ayuntamiento te dicen no si porque a ver la tarjeta de armas es valida para la localidad teóricamente aunque dicen lo que está todo donde tú vivas pero es que los propios policías te dicen no, no te preocupes sabemos que esto se saca que vais a tal sitio a jugar no sé qué o sea que realmente el policía tiene que ver que tú no vas a usar de réplicar la convención de un atracón o cualquier otro tonto y eso que lo asegura un papelito yo a ver yo no creo que la idea pero el papelito puede ser falso que si te llaman un tonto del pueblo si eres un usuario responsable no tiene por qué pasar nada o sea pero luego podemos ver noticias disparan con réplicas desde una ventana yo entiendo que tiene que haber cierto control a lo mejor de este tema pero ahora mismo el control es totalmente alegal o sea yo registro a discreción del autoridad yo registro la réplica en mi pueblo que coño según el reglamento de arma si no me equivoco solo vale para el uso en tu localidad y yo la saco por toda la provincia o incluso fuera de la provincia entonces en parte hay una norma que se supone que tú la réplica no la puedes modificar estéticamente porque se convierte en otro o sea tendrías que registrar el arma que ahora quiero modificar finalmente le cambia la culata ya es otro arma ya no coincide con las fotos que él ha hecho la película o que tú la harías yo creo que yo creo que no se puede incluir las réplicas o sea en no se pueden considerar las armas tiene que haber a lo mejor otro tipo de control y que esté dedicado exclusivamente a a las réplicas de a eso pero que no son armas ciertas suscribo todo lo que ha dicho yo opino es como lo que he dicho antes mientras no molestéis es como el que fuma porro otro día mientras no le molestes luego a los vecinos lo peor es que los porretas luego sí molestan algunos porretas no todo el mundo es igual los airsoft te pueden molestar en cuanto al ruido entre la granada de CO2 los porretas molestan en el sentido de que después de fumar porro son otra persona ah bueno sobre el tema de registrar la réplica chido joder macho para registrar las mías hubo un día que estaban dos del ayuntamiento para ay marip ¿en qué categoría pongo esto? ¿en permisos urbanísticos? tres bueno en un ordenador para registrar una réplica yo cuando fui a registrar el TMK2 tardé cinco puntos de mes cinco puntos de mes por eso digo que es un poco un poco alegal el tema de que está regulado pero es que no es tan relevante al fin y al cabo incluso ni los propios funcionarios saben cómo hay que hacer a ti te dicen que la propia tarjeta de réplica tienen que ir todas tus réplicas pero es que luego lo mismo que decía saben que tú vas a venderla vas a hacer lo que sea y te dicen que solamente puedes registrar una arma por tarjeta y es que luego me dicen a mí que son tres monos dicho explícitamente que son los que se encargan de registrar todas las putas réplicas de toda Sevilla que normal que tarden tres meses yo al final vamos yo lo siento mucho en la iniciativa pública pero me pedís que paguen las tasas municipales pero luego me dais las putas tarjetas sin las putas tasas municipales yo qué dedico al policía si el policía no tiene ninguna idea pues yo cojo la tarjeta y me la quedo me la piden pues mira o me la han dado yo qué sé a mí me han llegado mandando a la mesa a la intervención de armas de la Guardia Civil no recuerdo por qué fue creo que con el PP-19 y no recuerdo no recuerdo qué quería hacer pero me dijo el policía no, eso te tenías que ir a a la intervención para qué tengo que ir a la intervención lo malo de los funcionarios sin ofender es que si no están bien educados o informados te dan mil vueltas no es que esto tienes que ir a no sé dónde no es que esto no sé dónde ponesse de acuerdo el reglamento de agua ponesse un papelito a través del ayuntamiento pues que los ayuntamientos estén preparados para eso que la tarjeta la tarjeta la tarjeta también tiene que ser responsable en informar por los funcionarios de cómo se hace eso sí tal cual que sepan cómo tramitarlo y ya está a nosotros no da igual que tal de lo que sea porque mientras nos molestemos vamos a lanzar más de mal porque al final la vas a acabar andando pero nosotros no molestamos nos quieren molestar y además que hay mucha gente que trae una clara diferencia que cuando tú te compras una arma real tienes que hacer un psicotécnico y no puedes tener antecedentes finales pero para comprar una arma de eso puedes tener antecedentes finales declarar de que te vas a portar bien una declaración de esta una cualquiera y hay gente con problemas mentales con armas que parecen de este juego o pasar que la enseñan por ahí a los amigos y los que peor sientan al deporte lo que sea la noticia o la prensa diciendo no que los que juegan esto son ultras como la noticia que salió el año pasado creo que fue del ayuntamiento de Sevilla intervenidas varias armas de Aesoft en un piso es como favor es como yo no sé lo que pasaría pero es como que habéis entrado en casa de un chaval y le habéis quitado los cubetes y lo habéis publicado como si fuera como si le te quitan los cubetes del gato pero es que tío es que lo publicaran como si como si fuera un narco un narco todas las réplicas pues mejor si hubiese intervenido un galito de droga de un colombiano mejor que no conozca si no ofendía a los colombianos es increíble hacen muy buena cocaína pues mejor que no conozcan al público así porque tiene su casalina de réplica es increíble la diligencia que tienen para algunas tonterías y luego para bueno tú no has visto en el estado unido que se acaban dos policías sonriendo que habían quitado dos pistas de nerf que son amarillas bueno otro tema venga que nos calentamos granadas rodando por el suelo uff y yo si hay granalismo te puede caer no hay nada que corte más el rollo que tiraron la granada rodando por el suelo que yo jugaba lo robó y yo eso si te cae en la punta cabeza te dan por culo tío o sea pero tú no te vas a hacer me voy a acercar ahí para tirarla de forma segura en plan me voy a acercar hasta la próxima cobertura de la cual está detrás el tío para tirársela así rodando con el suelo para que no le haga pupas y yo llevo el puto casco que yo te voy a tirar la granada ahí a 50 metros o sea aceptamos aceptamos que en el airsoft nos pegamos de brazos pero no bolazos grandes que son velanadas no o sea se puede aceptar el daño por bolazo se puede aceptar que la gente se quede sin un trozo de diente por no llevar máscara o lo que sea se puede aceptar que la gente se parta los cuernos yo he visto gente que se ha abierto la cabeza no digo dónde porque es más banal pero claro pero no puedes tirar una granada como se tiene que tirar por encima del hombro que hay que yo no pienso hacer una bolea lo malo de lanzar una granada como si fuera ¿vira? ¿este? ¿así está bien? ¿vira? lo malo de tirarla como si fuera un oro que como la tardes en tirarla la granada se va para arriba la realidad que lanzarla como si fuera una una bola de béisbol o un gol pero es que aparte las granadas a ver pueden rodar pero las granadas no son totalmente esa en concreto pesa poquísimo esto no pesa nada lo peor que te puede pasar es que no tengas auriculares y te quede solo es lo peor que puede ser que no va a ser caso pero que no tío que hacer esto es ortopédico y encima que tengas que decir granada ¿por qué tengo que decir eso? bueno hay muchas troleadas que cogen una carcasa del suelo y dices granada y narcotas y descartan no voy a señalar a quien hizo esa troleada grabada en vídeo por un youtuber también grabado por él quien hizo la troleada la grabó además que no tío que no tío que no te va a pasar nada que porque te caiga un pedrujo te pega un susto no te va a doler eso te puede pegar un susto te puede incomodar un poco pero tiene que haber acción tiene que haber actitud aceptamos unos daños y otros no por ejemplo alguien tiene humo alguien tiene las granadas y me miran como diciendo este tío llevado de todo y digo claro si es que tú tienes que ir a la guerra preparada con todo no digo guerra a guerra pero sí pero es que es eso tío tú has venido a jugar a hacer algo guay una granada pirotécnica por ejemplo una granada de viento es que eso mola tío y aquí como que el miedo este de no 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 vaya a ser que no vaya a ser que alguien que no lleva ni casco ni protector bucal ni nada se ofenda o se le quede pitando el oído no pero que entonces no juegues a la eso no juegues a la eso no juegues a la eso si no vas a llevar tu i-pro pro de protection y tu ear pro o sea protección auditiva y ocular y ocular también protección auditiva 80 euros impact sport de Howard Blade es que es eso la gente gasta mucho en mierdas pero luego en lo que le va a proteger son muy agarrados desprecian más suelas proteccidas las autoprotecciones esta sobre todo esta es la que más desprecian yo en la última partida vi a una persona que lleva gafas de rejilla gafas de rejilla no lleve por favor gafas de rejilla nunca lleve gafas de rejilla nunca lleve gafas de rejilla nunca lleve gafas de rejilla yo he visto este controlador con gafas de rejilla eso te da una boda que se fragmenta y ahora tienes cachitos de plástico de la boda metidos en tu ojo yo llevo casi dos semanas porque se me metió un poquito el cerro en el ojo y llevo con el ojo que me duele y me tengo que echar la cota es en plan mira tío si estáis empezando en vez de compraros chalecos y cosas que no vais a necesitar al principio porque estáis empezando o sea podríamos obligar a la gente a llevar gafas protección auditiva y botas protección auditiva botas buenas ¿vale? de caña media o alta zapatilla preferiblemente no ¿vale? o sea lo que ya no te da igual es la boca ya cada uno es responsable de su cliente claro no la boca también o sea mínimo ojos oídos y pies oídos obligatoria es importante porque si juego en un sitio abandonado podéis clavar cositas exacto eso gastados más en esas cosas que realmente van a proteger yo he llegado a ver gente que se la han pronto la bota porque la tendrían yo sé abandonada en su cuarto mi móvil ha hecho click creo que se acabó mi cámara pues nada se acabó habrá que ver si también la mía ha hecho eso y bueno se va se van intercalando no sé cuánto el caso mínimo botas gafas mínimo botas gafas bucal auriculares o botas auriculares o tapones para los oídos que tampoco tienes que agacharte aquí los tapones los robo de tu lo de hecho que te pones para ir a la piscina que no te entre agua en los oídos los 3M la misma que hace los contacts te pones uno de esos tíos y ya te garantizas que no te vaya a petar el tímpano de un gran abrazo incluso con la gente fija existen ya auriculares que reducen el sonido o sea auriculares sí auriculares con protección aunque porque no tienen por qué rodearte sino que es como si fueran unos cascos de móvil ah bueno también sí sí ah no es que eso pues eso pues eso gastar más en lo que más os va a proteger en lo fundamental coño es que no ha dado la oreja no ha dado en la boca no ha dado en la boca no ha dado en la oreja por favor yo me tengo que reír internamente cada vez que veo a alguien quejarse porque tío si sabes a lo que vas protéjete que un accidente lo puede tener cualquiera que te puedes caer yo me he caído y está grabado es culpa mía me ha hecho daño o no hay que protegerse pero llevaba casco o no llevaba rollera casco gafas bueno casco no gafas auriculares bucal botas condón todo el condón es para después de la partida el que tenga la suerte de llegar a casa y que le espere un no 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 me refería a entre colegas tío cuando entre colegas entre colegas he hecho a mucho más rico cuando se acaba la partida tú dices bueno aquí compañero mira aquí compañero tío que buena partida tío espartano trapa calcuro trapa calcuro otro tema que si no me lo hago los pantalones yo venga accesorios de réplicas accesorios de réplicas necesidad necesarios innecesarios son útiles realismo son claro son realistas pues yo creo que pueden ser útiles pueden ser útiles hay que ser el más obvio las ópticas las miras ya sean de punto rojo o de aumentos yo creo que sí claro que pueden suponer una ventaja a la hora de jugar porque obviamente tú no vas a jugar con tu sniper sin una mirada aumentos a no ser que seas aquí el puto basilis o simon o 360 no pero incluso en un fusil de asalto como este si la mira está bien calibrada se puede usar perfectamente que es donde está la retícula para allá va a ir la bola o sea no no tiene por qué ser como dice mucha gente no pero es que esto es más de pega porque al final se dispara tú vas corrigiendo la bola no tiene por qué yo lo veo totalmente funcional si lo ajustas bien la bola va donde está el punto rojo o sea que es una ventaja las ópticas otra cosa que si estás empezando no te recomendaría juega con las miras de hierro y aprende a jugar con las miras de hierro hay mucha gente que dice es que yo disparo oculto hombre lo ideal es que sepas a dónde apunta bien yo sé que hay gente que la primera bola es para saber dónde va la bola pero es que luego es incluso más entretenido es un factor que le añade le añade más entretenimiento de poder usar todos los accesorios que le has puesto que sean funcionales por ejemplo suponte una nave que incluso de día una nave suele tener menos luz pues usas tu láser usas tu linterna y joder está guay y es eso no son accesorios de pega sino funcionales yo a mí me gusta ese tema o sea hay gente que se lo compra por este tira no claro claro por eso digo yo por ejemplo me compro una EOTech y el Paralex o como coño se diga Paralex es una puta mierda pero me gusta porque efectivamente está chulo el medirado ¿sois partidario de gastarme un dinero en accesorios reales? depende del bolsillo de carga sí, depende pero al final esto también lo podéis ver como un entrenamiento armas de fuego real si practicáis de hecho por eso hay muchos países que el arco está prohibido porque te ayuda a mejorar en las normas de aire de hecho yo se lo comentaba ¿en qué país está prohibido el exo? en China en Australia en China en Canadá claro yo lo voy a explicar en China es el Hellsoft Hellsoft de un Hell sí y eso que al final es un modo de entrenarte sobre todo con los cuerpos de fuerzas militares que yo por ejemplo si me compro una pistola real me compro una de Aysol espero no equivocarme nunca de cual no llego a la partida pero la idea es practicar lo que uno se inventa en la cabeza que se inventa que va a una guerra o se practica para no, a ver es que no es necesario sentir tanto o sea se puede practicar perfectamente con un arma de Aysol no tienes por qué sentir el retroceso del arma tú puedes trabajar las tácticas puedes trabajar cualquier entrada puedes hacerlo todo con una réplica de Aysol una entrada táctica la puedes ensayar con un palo también pues pues un poco más realmente pues ya está Aysol topología de crimen de por supuesto hay que mostrar respeto siempre a vosotros jugadores respeto ante todo palmaditas en la espalda a todo el mundo decir los buenos días saludos a todo el mundo y no ser un chiso claro y no con ganas de disfrutar y no de generar bulla que hay gente que parece que va más a discutir que a jugar me cago la puta y que les dices y yo discúlpame es verdad has podido darme y yo no haberme dado cuenta y luego el nota sigue por ahí refunfuñando señalándote con el dedo yo tengo una teoría es como lo de los niños chicos dicen que que ese tío que quien quien primero te ve a un tío con una bala que la va mirando para allá y de repente hace y se queda tal cual lo que decía es como lo que dicen los niños chicos el que primero lo huea primero lo tiene el primero que se queja es el primero que suele tener los problemas personales en el camino lo que se demostró que era así guiño guiño es como lo que ha pasado creo que os haya gustado la serie del podcast no ocurrirán más cosas si no poneros en los comentarios darnos ideas para que demos nuestra opinión de mierda si queréis ponernos a parir nos da igual ponernos a parir en los comentarios llevamos más que dar por un amazon si queréis decir que somos gilipollas por lo que sea lo podéis decir los comentarios son vuestro tema no voy a leer ningún comentario el blue label de johnny walker